Acercándose Ya siento sufrir más y más la pena final Los héroes de la historia seremos La vida, tu sueño, hoy, ¿quién será? Listo estoy para poder ver la victoria que viví Juega, niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja las flores crecer Feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella, niña, hoy, sin temor El poder nuestro es Y serenos Para siempre Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal!